Propios y visitantes procedentes de diferentes latitudes de Colombia organizan paseos de ollas al río Oroque del municipio de Ábrego y se encuentran en medio de la naturaleza con una historia apasionante sobre el burro que se convirtió en leyenda. En esos vestigios de la tradición oral cuentan los abuelos que por allá en la época de la independencia a principios del siglo XIX, un español en su intento de huida con un burro cargado de moneda de plata blanca labrada se ahogó en las turbulentas aguas que bajan desde el cerro de jurisdicciones donde nace el río Catatumbo. Desde entonces cuando se avecinan los cambios climáticos las aguas se agitan y se escucha rebuznar a un burro desde el más allá advirtiendo a la gente sobre los peligros de cruzar el afluente. Atrapados con esa leyenda acuden familias enteras al famoso pozo del burro que se ha convertido en un atractivo turístico en la región.